Un mundo distante, ¿quieres volar a través del cielo? ¿Eso es doloroso? ¿Quieres que vayamos juntos? ¡Hey! El mundo es bello, ¿no es verdad? Pero hay algo que no puedo aceptar. Que algún día encontrarás tu verdadera otra mitad. Por favor, quédate a mi lado para siempre. ¡Suscríbete al canal!